Hola, Ricardo. Estamos peleando suavemente. Un gran carrontero. No, eso es uno que lleva. vamos a poner menos que no paren en forma en alguna forma los alcanza allá van lejísimos pero ahí vamos vamos a ponerlo ahí viene la cuarta creo que esta cuarta no está muy pena pero si que tal? ya nos alcanzamos a través se puede decir que aquí no vamos a entrar los cerros pero pues es muy poco cerro ay no no